Y comerciantes que recorren las calles vendiendo sus productos a lo largo y ancho de California podrán recibir 2.500 dólares del gobierno estatal. Así es, y Cris Cabezas nos explica de qué forma podrán obtener estos fondos. Cris. Enrique Dunia, pues seguimos en esta crisis de salud que se ha convertido también en un duro golpe económico, pero ahora los microempresarios como ellos a mi espalda podrán beneficiarse, van a poder recibir una ayudita sin importar el estatus migratorio. En esta cazuela no solo están mezclando deliciosos esquites, elotes o chasca, también están hirviendo sueños. Gracias a Dios por este negocio aquí, hemos sobrevivido a lo que ha pasado con la pandemia, que no sé, sin trabajo, pagos atrasados. Y por ello ahora calificarán para un cheque de 2.500 dólares. En la vía pública que vendían alimento de su casa, vendían flores para aquellos celoteros, paleteros, etcétera, también que fueron bastante afectados por la pandemia. De acuerdo con la organización LA Street Vendor Campaign, tan solo aquí en el condado de Los Ángeles hay cerca de 50.000 vendedores ambulantes como ellos y se estima que durante la crisis sanitaria perdieron el 50% de sus ingresos. Cualquier ayuda en este momento, ahorita como estamos, nos va a ayudar. Estoy bien agradecida, qué bueno. A partir del primero de febrero, la Oficina de Pequeños Negocios de California publicará una lista de condados que ofrecerán el apoyo y grupos comunitarios que se encargarán de canalizar la ayuda. Lo que sí pedimos es que el negocio no haya tenido ganancias mayores de 50.000 dólares. Es el único requisito. Así es, no se pedirán datos migratorios, pues es bien sabido que familias inmigrantes, adultos mayores, mujeres y personas de escasos recursos se dedican a la vendimia. Lo que hacen los padres a veces es mucho trabajo duro, están en la calle en la noche con el frío. Ganan el pan de cada día y son trabajos muy honestos, trabajos íntegros, trabajos que apoyan también a nuestra economía. Sin embargo, algunos clientes que nos topamos no estuvieron de acuerdo con la cifra. La renta sube, ahorita estamos viendo que los productos están subiendo de precio, son un mes y medio, te cubre, que es poquito. Y bueno, por ahora es un solo pago de 2.500 dólares. Sin embargo, la administración del gobernador Gavin Newsom está canalizando 50 millones de dólares para los microempresarios, así que muchos se podrían beneficiar. Hay que estar pendiente a la página del gobierno estatal para solicitar los fondos a partir del 1 de febrero. Estoy reportando en vivo desde North Hollywood, soy Cris Cabezas, Noticias del Mundo 52. Regreso con ustedes al estudio.